Sí, yo creo que era fundamental. Nosotros sabíamos también de Movida que ir a Brown, un equipo que está jugando con ritmo, la C, que no ha parado, más allá de que no tenía dos de los jugadores importantes, no jugaban, pero en esta categoría hacen diferencia. Y bueno, pudimos aguantar el partido, estuvimos a 6, faltando 5 minutos, pero bueno, es hasta donde se pudo hacer. Hubo cosas del equipo que no gustaron, pero creo que lo importante que este partido que jugábamos de local se revirtió fundamentalmente la actitud del equipo y lo que dejó en cancha, bueno, y eso es bueno de local y es bueno cuando la gente va y cumple, ¿no? Sí, pero creo que eso es lo bueno más allá de la actitud hace también la competencia interna, al tener otros jugadores que son jugadores nuevos, entonces cada uno tiene que esmerarse y hacer mejor las cosas para tratar de jugar más tiempo. Es una competencia totalmente sana, pero es bueno que esté. Yo creo que es muy importante para nosotros el endamiaje porque Santa Paula era un equipo que no podía correr en determinado momento y esto nos va a permitir correr y nos va a permitir ser más fuertes abajo de nuestro tablero que en determinado momento, si bien los jugadores que tenemos, tenemos cuatro internos, pero no teníamos ninguno que tenga experiencia, peso y oficio abajo del tablero, entonces esto nos va a venir bien, es un jugador que nos aporta algunos puntos y aparte es un jugador que sabe leer el juego, sabe distribuir la pelota que en determinado momento no lo teníamos, ¿no? La idea siempre está, lo que pasa es que se va a esperar hasta último momento a ver lo que pasa, hay una comisión de apoyo, bueno, que se hizo cargo de la contratación de Pablo y se está viendo otras posibilidades, pero bueno, la idea es empezar a rodar para después ver lo que nos hace falta, lo que pasa es que nosotros fundamentalmente nos va a hacer falta según lo que tenemos los dos bases afectados de estudio, entonces ahí veremos si apuntalamos y lo otro, bueno, quedaremos con lo que tenemos que creo que está bien para este torneo, acá el objetivo, si bien no va a ser fácil, va a ser estar por lo menos la idea entre el cuarto al quinto, entonces bueno, se le va a apuntar a eso, hay equipos que son fuertes en la zona y bueno, trataremos de hacernos fuerte local que es lo fundamental y bueno, ver si podemos robar alguna afuera, ¿no?